Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno, para los que son fans de los libros de Kazun Rocklor como yo hoy lo que les traigo son estos marcadores de libros de The Mortal Instruments y bueno, espero que les guste, esta es la segunda opción que dice, no es la que les enseño en el video, el que les enseño en el video es este de acá que bueno espero que les guste es así, se los voy a sacar para mostrárselos más de cerca es así y bueno, espero que les guste y que se queden a ver el video para ver como se hace lo que vamos a necesitar para hacer este marcador vamos a hacer cartulina o papel en mi opinión cartulina queda mucho mejor porque es un poquito más dura que el papel de color negro en este caso un lápiz una regla pegamento tijera y la imagen si ustedes quieran y como obviamente yo elegí esta pueden elegir la que ustedes quieran de los libros y bueno vamos a ver como se hace bueno lo primero que vamos a hacer va a ser tomar nuestro papel yo en este caso se lo estoy mostrando en un papel blanco para que lo puedan ver y vamos a realizar tres cuadrados de esta manera vamos a realizar una línea diagonal y esta parte no la vamos a usar y vamos a hacer otra línea diagonal acá y esta parte no la vamos a usar y luego lo que vamos a hacer va a ser bueno, luego de recortado nos va a quedar una forma como esta y lo que vamos a hacer va a ser las dos puntitas y las vamos a doblar hacia adentro y las vamos a pegar aquí con nuestro pegamento de esta manera y prácticamente tenemos nuestro marcador de libro terminado y bueno lo que nos queda hacer sería tomar la figura que hemos elegido y recortarla para poder pegarla en nuestro en nuestro marcador esta es la que elegí yo que ya se los había mostrado y lo que voy a hacer va a ser cortar todo para quitarle la parte negra luego va a quedar de esta forma la imagen y lo que vamos a hacer va a ser colocarle pegamento pero solamente si en la mitad ahí y vamos a pegarla en nuestro marcador de esta manera y bueno así es como queda ustedes si quieren pueden hacerle alguna decoración alrededor o lo que ustedes quieran y bueno espero que les haya gustado si les gustó denme una manito arriba no se olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video bye no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de suscribirse a mi canal Gracias por ver el video